Las mujeres que nos acompañan esta noche ¿A dónde están las mujeres esta noche, hombre? Con cariño, con paro, dice Un saborcito A pulpo ¡Ah! ¡Qué, qué! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! No puedo escuchar ni lo que me pasó Solo sé que te insumió Y la vi, y la vi Su cara en una tan bonita, baby Sus ojos verdes como el maga No pude más que suspirar ¡Hey, hey! Era mi chica angelica ¡Ah! ¡Ah! Y esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Su cara era tan bonita, baby Sus ojos verdes como el maga No pude más que suspirar ¡Hey, hey! Era mi chica angelica ¡Cómo dice! Un pulpo Un pulpo Para ti ¡Con amor! Indianapo es Con cariño Un pulpo Para ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo a mi querer ¿Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Su cara era tan bonita, baby Sus ojos verdes como el maga No pude más que suspirar ¡Hey, hey, hey! Era mi chica angelica Era mi chica angelica Era mi chica angelica ¡Hey!